El gobierno ampliará la presencia de gendarmería y prefectura en las estaciones de trenes del área metropolitana. Lanzaron obras por 167 millones de pesos para Chubut, que beneficiarán a 500.000 habitantes de la provincia. Hay cuatro imputados por el crimen de una chica de 17 años en Junín, que derivó en episodios de vandalismo en reclamo de justicia. Los gremios docentes bonaerenses rechazaron el aumento ofrecido por el gobernador Scioli y van al paro mañana y pasado. Carolina Píparo reconoció al acusado Carlos Moreno como el delincuente que le disparó durante el asalto que sufrió en el 2010. Recusaron al juez de la causa y se suspendió la indagatoria al narco, que gozaba de la protección del ex jefe de la policía de Santa Fe. Se oficializó el aumento del 15,1% de las jubilaciones mínimas en el marco de la ley de movilidad jubilatoria. Nicolás Maduro formalizó su inscripción como candidato a presidente de cara a las elecciones del 14 de abril en Venezuela. Lanús recibe a Arcelana en el cierre de la quinta fecha del torneo final y si gana, será puntero absoluto del campeonato.